El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas está celebrando los 50 años en Argentina, desarrollando y acompañando a los empresarios de nuestro país. En el marco de este festejo realizaron un evento, un congreso, es el décimo congreso que se hace en la ciudad de Córdoba, en el que participaron diferentes referentes de la economía, de las finanzas y de la política. De la mano de Rubén Saltú, estuvimos conversando con ellos y a continuación se los presentamos. Bueno Julio, los últimos acontecimientos dan para hablar, reflexionar. Cristina, con su acto, con sus declaraciones, primero, quiere desarmar al peronismo, desmantelarlo. Segundo, ¿le quiere labrar un acta de defunción al kirchnerismo e imponer el cristinismo para cantar la marchita combatiendo al capital? Yo digo que los partidos del poder, como el menemismo y el kirchnerismo, desaparecen cuando se pierde el poder. Todavía quedan un montón de intendentes que si no van detrás de Masa o detrás de Macri, tienen que inventar a Cristina para poner los concejales. Esos son los colectivos que hacían fila. Cristina, de hecho, no le queda a un gobernador. Que hablemos de ella, es un invento de Durán Barba, porque el sueño de Durán Barba, y de muchos como Macri, es que en el RIN haya un balotazo. Está Cristina y Mauricio, entonces gana Cristina. El sueño de los democratas, entre los que me cuento, es que haya muchas opciones. Porque la democracia es de varias opciones. Y el kirchnerismo es una especie en extinción. A Dios, gracias, si no seríamos Venezuela. Ya con la foto del personaje de Maduro, nos alcanza. ¿Para qué queremos imitar? Entonces, inventamos a Cristina, le inventó a Durán Barba, pero la democracia es más compleja. Y esta negación de la política que quieren hacer, yo anoche lo veía a Durán Barba y me daba vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza. Me parece que para dividir el país, Ernesto Lacroix era un filósofo. Este es un vendedor de birome en el subte. Además, teñido encima, ¿no? Teñido ya es... ¿Por qué se la agarrió? Yo lo digo antes que la agarrió. Yo dije que si había teñido, que se le ha habido la tintura para adentro y eso le engrasa el cerebro. Pero es patético. La política es el debate de proyectos de sociedad, no el disfraje le ponemos al personaje. Entonces, hay modelos de sociedad. Cuando yo me cruzo a Uruguay, lo veo al Pepe Mujica o a Tabaré, lo veo a Julio Sanguinetti, veo izquierda y derecha, no necesitan un chanda que le diga lo que debe decir. Porque el político en serio es el que guía a una sociedad, no el que tiene un asesor y un encuestador que le digan lo que tiene que decir. Eso no es muerte de la política. Julio, hay acá un segmento social que pareciera, vos me lo vas a aclarar ahora, pareciera que crece por mes o por año, como quieras, que son las grandes mayorías. Las grandes mayorías de gente humilde, de gente pobre, gente totalmente desinformada y con desconocimiento. No, la pregunta es esta. ¿Vos creés que Cristina, con lo que hizo el otro día ese teleteatro tan fantástico, no llega o llega? No tiene nada que ver eso. Y si llega, ¿qué llega? El turco Meren se fue ganando. Llega y está al lado el turco y son senadores los dos. Dicen, ¿te acordás cuando éramos presidentes? Se acabó eso. ¿Qué tiene que ver con la realidad eso? El drama es otro. Demenen para acá. Yo repito un concepto que es claro. Alfonsín daba 800.000 cajas pan. Hoy estamos con 8 millones de subsidiados. Alguno le hizo un agujero al bote por el que se pierde el agua. Y se nos va cayendo la sociedad. Y eso, el kirchnerismo le dio subsidio, pero no los integró. Se integra a China. Yo me daba pena cuando había gente en el acto de Cristina que gritaba, patria sí, colonia no. Yo digo, pero si esta vendió YPF, ¿cómo colonia no? Después lo compró. Pero Parrilli fue el miembro y formante de esa venta. Nosotros fabricábamos aviones. Desde ya vagones. Ellos compraron los vagones y los durmientes en China. Entonces, ¿cuándo éramos colonia? Cuando le vendíamos la lana al inglés y le comprábamos el pullover. Le vendíamos el ten bruto y le comprábamos el refinado. Eso es ser colonia. Y ahora le vendemos el poroto de soja al chino y le comprábamos el vagón. Se nos cae la mitad de la sociedad. Entonces, las sociedades se piensan. Y nosotros somos una sociedad extraviada. Yo no tenía nada que ver. El kirchnerismo fue una etapa media izquierdista barata del peronismo. Sin idea. Pero ya está. Pasó. Ahora el problema es si hacemos un proyecto de nación donde estén los... El PRO y todos los que pensamos democráticamente. Yo no soy del PRO. Ahora, frente a Scioli y el Rasputin-Sanini, voté Macri. Porque yo no veo al Rasputin. Es como cuando veo a Zaffaroni. Pero si este me perseguí en la dictadura, ¿cómo me da curso de moral ahora y de derechos humanos? Es toda una trampa. Y esa trampa la tenemos que desarticular. Andrés, bueno, el tema es el nuevo orden mundial. ¿Qué tiene para decir de esto? Cualquiera de nosotros que ha estado a una vez mudándose de casa, de una casa a la otra, sabe lo que es la angustia de la mudanza. Uno abandona algo que conoció durante 40 años, de cual tenía muchas certezas, y se dirige a algo nuevo que aún no conoce y que no sabe cómo va a salir. Esa es la situación actual del mundo. Estamos abandonando muchas cosas que teníamos por ciertas y no sabemos si las cosas nuevas nos van a convencer tanto. Por ejemplo, la economía del mundo se está yendo desde el Atlántico Norte, Europa y Estados Unidos, a la China. China, a mitad de este siglo, va a ser la economía más importante del mundo. Y dejaremos de ser nosotros en Occidente los que marquemos el paso en la economía. Eso es un cambio monumental. La otra cosa es que nosotros, en 300 años de capitalismo, estábamos convencidos de que el mejor sistema político para aplicar el capitalismo económico era el sistema político partidario liberal democrático. En Europa, Estados Unidos, tuvo un éxito formidable. O sea, que el matrimonio entre el sistema capitalista productivo y el sistema político democrático era lo mejor. Bueno, hace 20 años que China crece con capitalismo a una velocidad que ningún país nunca antes tuvo. Y China no es democrático. Y el sudeste asiático, Vietnam, Corea del Sur, tampoco lo son. Los famosos dragones, no son. Y crecen mucho con capitalismo. Entonces, la segunda cosa que está en crisis es decir, ¿será posible que se pueda crecer capitalista, con forma capitalista, sin respetar la democracia? Y parece que sí. Entonces, mucha gente va a estar tentada de decir, bueno, está bien, votemos, elijamos algún líder carismático populista que nos lleve al progreso. Eso está ocurriendo en Francia. El señor Macron le ganó apenas a la señora Le Pen, que propone eso. En Austria ocurrió lo mismo. En otros países, no sé, el Podemos en España paralizó el país ocho meses. Porque tiene la capacidad de convencer a la gente de que nuestro sistema político no es el mejor posible. A esto colabora el terrorismo. Fíjate que el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, no ataca a países no occidentales. Ataca solo en occidente. Solamente en occidente. Y ataca a países que en occidente son democráticos. No a los no democráticos. Y la gente ve que nosotros no podemos resolver el tema del terrorismo. Entonces piensa, bueno, si este sistema democrático no me soluciona mi problema de seguridad, busquemos otro. Con lo cual, de nuevo, nuestro sistema de creencias, políticas institucionales, se debilita. Fíjense la experiencia argentina. Desgraciadamente, no es verdad que con el voto se coma, se educa y se hacen muchas cosas. Algo más hay que hacer que votar. Entonces la gente dice, bueno, a mí votar no me ha dado grandes resultados. En América Latina, desde que volvimos a la democracia, no ha habido gran progreso de la gente. Entonces la gente dice, bueno, busquemos algún líder carismático que nos pueda salvar. Está el caso de Chávez, está el caso de Cristina Kirchner. Es decir, líderes que les prometen cambiar de sistema y tener beneficios económicos y sociales inmediatos. Esa es la característica del mundo moderno. Un occidente que está muy cuestionado, no tanto desde afuera por otros países, sino desde adentro, por sus propios ciudadanos, que están dejando de creer en un sistema político democrático liberal que hasta ahora era un catecismo. ¿Qué pasa con las grandes mayorías? ¿A qué me refiero? Primero que pareciera que por la problemática económica está incrementando el número de la gente. Tenemos 30%, 32% de pobreza. Pero por otro lado, las grandes mayorías son tremendamente susceptibles a la comunicación emotiva. a aquellos que le abran al corazón, como el otro día les habló Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que a veces las grandes mayorías definen una elección. Bueno, yo te diría que hoy no hay conformada una gran mayoría en términos políticos que tengan un consenso en el país. Hoy te diría que la sociedad argentina está dividida en tres grupos. Hay un 30% aproximadamente de argentinos que apoya y se identifica fuertemente con este gobierno y con las políticas que hay detrás de este gobierno y que además rechazan tremenda y fuertísimamente a Cristina Kirchner. Del otro lado, hay también alrededor de un tercio de los argentinos que tienen un enorme rechazo por Mauricio Macri. De ese 30% que rechaza a Mauricio Macri, la gran mayoría son kirchneristas. Pero también hay votantes de izquierda dura que tienen una visión muy negativa. En el medio hay un 40% de la sociedad que está preocupada por la marcha de la economía, que está preocupada por la inflación, que está preocupada porque el consumo se retrajo, que está preocupada por la inseguridad, que está preocupada por la corrupción y por la falta de avance de la justicia sobre la corrupción, que no está muy interesada en la política, que no está muy interesada en las elecciones e ir a votar. Y que va a terminar definiendo en ciertos términos quién gana y quién pierda, especialmente la provincia de Buenos Aires. Ahora, no es que hay una gran mayoría de la sociedad alineada atrás de una idea, de un dirigente o de un partido. Hoy hay cada vez un fraccionamiento mayor, una sociedad que cada vez se hace más horizontal. la reacción de Cristina Kirchner del acto del otro día, cuando se hablaba de que ha empezado a modernizarse en su comunicación política, pasamos de una dirigente totalmente vertical, una dirigente que trataba de emular a Perón y Evita, hablando desde el balcón, y le hablaba a los seguidores que estaban abajo, con bandera, con liturgia, a un acto totalmente horizontal, sin banderas partidarias, con banderas argentinas. Esa es la comunicación política de la actualidad, pero eso es así porque las relaciones son mucho más horizontales. Esas relaciones tan verticales de liderazgo tienden a desaparecer y a perder realismo y sentido genuino. Entonces, si la expresidenta logra mantenerse en esa relación, por ahí puede llegar a conquistar o reconquistar algunos sectores sociales, pero tampoco esa es la clave de todo. Hay un nivel de rechazo muy grande que todavía no quiere que ya vuelva. Bueno, Daniel, la pregunta es obvia, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos? Sería la manera más simple de hacerla. Es que es una pregunta difícil de contestar. Bueno, los datos están mostrando que la economía hace un par de trimestres que tiene una recuperación a un ritmo lento, pero una recuperación que en la medición oficial están dando alrededor de 3% por año. Y la inflación ha cedido un poco respecto de ese trimestre maldito que había anticipado poco el presidente del Banco Central. ahora está caminando hacia indicadores mensuales de 1, 2, 1, 3 por mes, que es un número bastante bueno teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esa recuperación está liderada por algunos sectores, agro, construcción, y hay algunos sectores importantes de la economía donde todavía no se nota. Básicamente industria y el comercio mayorista y minorista. Entonces está esa percepción de que los números empiezan a mostrar una mejora y la gente no se da cuenta, porque la gente lo nota cuando se nota en el consumo y eso está moviéndose a un paso mucho más lento que el promedio de la economía que a su vez es lento. Así que yo diría la economía está mejorando, pero está mejorando así con cuentagotas. De todas maneras, si uno mira lo que fue el año pasado, la economía cayó un poco más de 2%, la inflación estuvo cerca del 40%, y este año que la economía va a crecer 2,5%, quizás 3%, y la inflación va a estar 21% en la estimación nuestra, va a ser un año bastante mejor que el año pasado que fue malo en materia económica. Nos vamos a un pequeño corte y ya continuamos con más entrevistas y las palabras de los protagonistas de este congreso de IAF en Córdoba.